Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Raft Dime Ya lo sé Lo pongo yo ahí a posta Ay, se me ha soltado En fin Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Raft Que creo que me había saludado Pero bueno, igualmente Pues la cosa Es que Os acordáis que os he dicho De, buah, me falta un ladrillo Pues resulta que tenía Uno de arena O uno de arcilla aquí dentro, no me acuerdo que tenía Y he podido hacer el último Así que ya tenemos todo Para poder hacer el El alto horno y empezar a avanzar Cosa que voy a hacer Primero, ampliar Dios, que pesado que es Mira aquí, tú con que estás ya herido Tira, hombre, mira Que me ha roto esto Espérate que no llego Que me la ha roto Ala, pues nada Ya me ha dejado Quería terminar de cerrar esto Pero nada, flores Ha tenido que venir a hacer El gracioso El tiburón Un CT No podía estar quieto Mira Ah, bueno, he montado el nido También Porque yo que sé O por montar algo Para que me vaya dando plumas Básicamente Porque con las plumas ya puedo hacer la maca Y cosas así Con una plumita A ver si va dejando plumas Y si puedo lo mato Ah, solo un golpe Bueno, por lo menos me ha dejado tres plumas Y le he dado solo un golpe Por desgracia Me ha dejado tres plumas Pillo esto Bebo Dejamos esto aquí Preparo para más Y pongo las plumas Investigamos Y si subimos para arriba Tendré El La brocha Que no la uso nunca Y lo que es la maca Que tampoco La vamos a usar por ahora Pero bueno La usaremos más adelante El lingote de metal Vale, pues Lo suyo sería Hacer ya el alto horno Realmente Eh Que es lo que quiero Lo vamos a poner Por ahora Por aquí Voy a empezar a colocarle tablas Que además necesitaba bastante Si no recuerdo mal Eh Y el Aquí tablas aquí también Y vamos a poner ya Hierro Para que se empiece a hacer Que tarda un rato Y nada A navegar Mientras se van completando cosas La puta es que ya se me ha quedado Girar la balsa Ya no recoge bien Recoge Pero no recoge bien En fin A ver Eh Algo que pueda hacer Mientras tanto Que merezca la pena Mira La caña pescarecha Otra vez De herramientas Nada De aquí nada De aquí nada De aquí no vamos a hacer nada todavía Ya veremos lo que hacemos ¿Eh? Yo ya lo aviso Que sabéis que decorar Decorar No soy muy de decorar Un traguillo de agua Siempre entra bien Eh Vale Pues Tenemos que llegar a Otra isla Supongo Estaré bien Aunque tampoco me voy a tirar a las islas ¿Eh? Buah Ya nos hemos fundido toda la carne De 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 ¿Cómo dirlo? Joder ¿Cómo dirlo? ¿Qué pesa que lo que estoy? De tiburón Así que Hora de pescar Hay que ir pescando Y si mientras puedo montar algún cebo Mejor Porque matar al tiburón es bien Pero Arenque Vale Tenemos uno Vale cualquiera de los dos Antes por lo menos valían dos arenques Incluso No tenía que ser un arenque y un bramido Podría ser cualquiera de los dos Pero tenían que ser dos Uno de cada O dos de uno O dos del otro Otro arenque Vale Esto Se ha hecho Vale Pues ya tenemos el hierro Voy a ver si pesca Y en cuanto pesque Eh Recoge Coño un siluro Toma Otro pesque No podemos cocinar todavía Bien Vale Esto aquí Investigar Y ya hemos aprendido un montón de cosas Vale Así Sí El ancla buena Que esto Que es el ancla fija Eso Eso tenemos que montarlo también Que esa es buena mierda hermanos Eh Pues nada Así Eh Si me equivoco de botones No hacemos nada Vamos a poner esto ahí Que se vaya Quemando Entonces Yo ahora mismo Si quiero hacer el cebo Si quiero hacer el cebo Ahí está Me hago uno de cebo Vale Perfecto ¿Ves lo que os decía? Pueden ser dos arenques Perfectamente Necesita que sea arenque O bramidos O uno de cada Un bramido Ahora mismo pillo agua Vale Vale La cosa empieza a coger un buen ritmo Nierda La he cogido antes de tiempo Me he rayado He oído el ruido De que cogía algo ese Las redes Y me he rayado Y he tirado de la Me cago en Pero que eres Un pesado Muérase Bueno Todavía no Ahí está Al cento per cento A ver ¿Se rompe el gancho este? Se rompe el gancho este Que era un poco lo que quería también Que se rompiera ya Se ha Abogeado un poquito Vale Esto ahí Sigue quemando El agua Tengo que hacer también el De hecho debería hacer antes de nada Lo siguiente que debería quemar es arena Y no me queda arena La he gastado para hacer el último Vale Necesitamos parar ¿Eh? Ir y pillar arena en un momento O sea Una islita que veamos Así Hay que ir y parar No hay ninguna al frente Por ahora Que apunto Que buena suerte Eh De esto Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Una Dos Tres Cuatro Seis Siete Si La he hecho impar La he hecho bien Para variar La he hecho impar Chumenísimo Sin querer Lo he hecho bien Vale Ya está anocheciendo otra vez Dame esto Ahora mismo Ahora mismo nos acortamos otra vez Creo que me he quedado corto Ah pues no Lo he hecho bien La he hecho impar Ahí está Eh Vale Esto lo podría Esto se podría juntar solo macho Pero bueno En fin Todavía no puedo dormir No he llenado esto de agua Cuidado Es peligroso hacer eso Tengo que quemar Esto Estas Las algas hay que quemarlas Porque también hay que investigarlas Y la botellita de agua Nos va a venir muy bien Que es reutilizable Le cae más capacidad Está muy bien Pero deberíamos hacernos esto Pero para eso Aún falta ¿Veis? Para la botella de agua Solo necesito esto Esto es la pasta El aspersor Más adelante Vale Ya es de noche Vamos a robar Que estemos siempre de día Vamos Vamos que se puede Ahora no hay ninguna isla Eh Ahí hay una isla al frente Vaya que vamos Pero de cabeza Que vamos a ella Eh Tema Que esto es un tema Vamos a ver si me puedo hacer Vale Me puedo hacer Genial Eso ahí Esto aquí Y eso ahí Vale Pues Tengo que beber Y tengo que comer No tengo comida Ay Siempre igual Nunca me dejo comida preparada Macho Es que no sé Que hacer conmigo mismo Vamos a pescar A ver si me sale Coño tortugas Hay tortugas Metió tortugas Antes he visto delfines Una tortuguilla Un arenque A ver Me viene bien para los cebos Pero me gustaría un Bramido O sea un bramido Una tilapia Una caballa Una batalla Con vela No No es lo que iba buscando Precisamente ¿Veis? Eso es lo que iba buscando Una caballita Vale Esto está Voy a poner ahora El cobre Y coloco tablas Pa' que intento Pillarlo así Y no puedo correr Si es que no puedo correr No Que no puedo correr Mal bicho Vale Se me ha roto Justo además Se me ha llegado a romper En un golpe anterior Y Vamos Y ahí se queda Ahí está Una nueva Vale Esa isla no es muy grande Pero a ver si nos da Lo suficiente Como para que Podamos hacer lo que queremos Con eso me sirve Realmente Uf Caballita Justo a tiempo Y voy a pescar Otra vez Me gustaría más matar Al tiburón Pero sabemos que No va a ser posible Con la Lanza de hierro Son menos golpes Con dos golpes Ya haces que huya Que eso también está guay Otro gran vida Vale Voy a pescar una vez más Y ya me quedo pendiente De esto Así tenemos suerte Y hay arena Y hay cositas Por allá abajo Que no haya muchas Toma Tilapia al canto Bien buena Vale Vamos a Sacrificar el lingote Con la investigación Vale Vamos a esquivar Un poco La isla O sea No me voy a meter De cabeza en ella Porque si no Luego Va a costar salir Ahí estamos Un poquito Para delante Un poquito Para el lado Y ya la habríamos esquivado ¿No? De esta manera Voy a tirar ya El ancla Bueno el ancla Esto Esta cosa Que tenemos por ancla Y voy a empezar A quemar esto Vamos a empezar A quemar Algas Vale Cebo Tengo para hacer Alguna más Vale Solo tengo para hacer Uno más Tú Para allá Vale A ver si nos da Tiempo Lo que parece Que el cabrón Se come rápido Dos cebos No Tío No ayudas Necesitamos más arena 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 Ahora nos vamos a encontrar Aquí arena Aquí arcilla Tócatelo Vale Cojo la arcilla También Pero A ver si pillo Algo de arena Antes de que venga Aquí mi amigo Mira arena Arena No sé cuánta arena Necesitamos Para hacer uno de esos Pero como mínimo Uno para investigar Vamos a necesitar Así que Supongamos que son cuatro Así que Como mínimo Como mínimo Como mínimo Quiero salir de aquí Con cinco de arena Con esto Creo que ya los tendría Pillar un poco más de hierro Si puedo Ahí está Un poquito más de hierro Intentar recoger Todo lo más rápido posible Sobre todo Mientras no viene aquí Mi amigo El tiburón Que aún así Como siempre No me pillará Antes me he escapado No sé cómo Pero no me ha llegado A pillar Eh Que me ahogo Eso cuando no se bugue Directamente te atraviesa La isla Y cosas así Eso también es típico Es muy de hacer Esas cosas Los tiburones Los tiburones Son muy de clipearse A través de cosas Son muy de eso A pillar oxígeno Y para abajo Luego nos podremos hacer También el Los prismáticos Y todo eso Pero bueno Vamos poco a poco Vale Cobre También hay que pillarlo Vale El tema de las baterías Y las cosas Y las cosas de De circuitería Y todo eso Me ahogo Me ahogo Me ha pillado muy bajo Me voy a hacer pupa Me hace pupa Me hace pupa Me hace pupa Me hizo pupa A ver Aguántame la respiración Bajo el agua Que yo eso También hay que reconocerlo Que yo solo con la bajada Creo que ya me ahogaría Por cierto Debería irme ya Otra vez a la A la barca Pues me está quedando Poca estamina Ya Dentro de poco Voy a estar cansado otra vez Y me va a entrar En poca estamina A ver si pillo esto Ay El tiburón Ya ha vuelto Vale Nos vamos Se acabó Ahora pillo Algo de comer Pasado Entramos a la isla También Que tampoco Nos vendría mal Uy Bueno Podemos entrar ya Ya estamos en ella Coño Paz que yo también Imbécil Vale Pillamos esto ¿No me da algún coco? No me da nada Las semillas se han ido volando Eh Pfff Yo que sé Hay algo aquí arriba No Tío Las semillas vuelan Semillas siguen volando Y las semillas vuelan A ver si me la hago un coco o algo Pero nada Ni suerte Eh Pum 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 Esto no lo quiero parar Eh Espera Ah vale Creo que has tirado Eso Me parece perfecto Como la piña Por lo menos Para poder moverme Y luego ya Vemos aquí En el barco Ya nos apañamos Vale Ya está Ya puedo correr Nada Nada igual de lento Así que da un poco igual Pero Por lo menos Vale Esto Joder tío Eres un pesado Vale Bien Cuando tenga el este de hierro Te vas a enterar Cuando lo explique con mi amigo Te va a quedar más claro Eh Voy a llevar ancla ¿No? O que O sea Tampoco voy a ir quedándome Mucho tiempo así En los sitios Que haya movimiento Esta Botellita y circuitos Eso es bien Botellita Y circuitos Del tirón Vale La tilapia esta Para mi Para mi para siempre Tengo ya la caña Otra vez rota Tío Prácticamente Esto aquí Ve quemando eso Quiero hacerme la botella de agua Esta Son cuatro de pasta vegetal Un montón Vale Lo que también tenemos que hacer Es el cristal E investigarlo Llevo doce al final Con la tontería Hemos sacado bastante más De lo que pensaba Hemos sacado bastante más De lo que pensaba Molaría Tirarle el cebo Y dejarlo atrás Al tiburón Lo que pasa Que conforme Se lo coma Te pillo Instantáneo Si es que se lo termina De comer Ah No hay agua Filtrándose Ni nada Allí hay una Bastante grandecita También Pero bueno Vamos a pasar Nos interesa un poco Navegar Y recoger recursos Con el Con las redes Estas Eso es lo que más Nos interesa Ahora mismo Que es Ir navegando Para tener recursos ¿Qué hace? ¿Qué hace usted? Voy a poner El este Para tener ya Lo del Cristal Ahí está No sé que me vas a dar Pero ahí está ¿Por qué? Porque tengo ya Dos de plasta vegetal De esta Y quiero investigar Lo antes posible El cristal Para ver lo que voy a necesitar Básicamente Para ver Qué recursos necesito ¿Qué cantidad de cristal Voy a necesitar? Os digo yo Que con 12 me dará ¿No? Vamos Si no me da con 12 Ya Apague Vámonos Vale Pues nada Avancemos Y hay que seguir Ampliando la balsa Sobre todo A lo largo Para tener más espacio Para montar cosas Y luego quiero hacer Como dice en la otra serie Que es crear dos alturas Eso es una cosa Que quiero mantener A ver Voy petao Vale Vamos a ver Si hay suerte Y pillo un arenque O algo de eso Y puedo hacer Un Otro cebo Me ha que dar Para acá Porque si pillo Un arenque Sale disparado Siempre hacia adelante Bramido Perfecto También me sirve Porque es otro cebo Hacemos Otro cebo No se No se estaquean No se estaquean Qué cabrones Vale Gana un hueco Pero Si no Cristal Vamos a ganar un hueco Pero A que precio Vale Esto no me interesa tanto Pero bueno Como lo aprendes gratis Pues Bienvenido sea Y ahora si El agua Y esto Necesitamos Cuatro de cristal Cuatro de cristal Necesitamos Necesitamos Plásticos Y tal Vale Tú ven para acá A ver que me das Vale Madera Tal Vale Genial Vamos a hacer Vamos a hacer primero El cristal Es que claro Con solo un alto horno Vamos más lentos Que eso Que no también influye Pero son cuatro de cristal Yo suponía que Tendría que ser por ahí O sea Me parecía recordar Que tendría que ser por ahí Tampoco me acordaba Así Seguro Vale Una isla de esas Con un pajarraco arriba O sea Que malo Malamente Tra tra Vale Vamos a sobar Cambiamos de día Bueno Con el hambre Ahí Otra vez Mira Me voy a comer La remolacha cruda Te lo digo A tomar viento O sea Me cuesta más cocinarla Que comerme Así cruda Colocamos tabla Voy a pillar agua Sordito Me cago en todo Que me ha pillado Sin esto en la mano Me cago en tu padre 24 pares de veces Que lo sepas Casi no querés ¿Cómo te gusta la madera? Todo el día comiendo madera Hijo de tu madre Eh ¿Qué estaba haciendo yo? Yo estaba con el vaso de agua Pero no sé qué No sé No he llegado ni a coger el agua Eso así Y me quiero hacer la botella Pero me falta plástico Me falta de todo ¿Eso qué es? Paquete decorativo No tengo No No tengo Bueno Las tablas Han salido volando Salieron Flying Pon tabla Son todos tablas ¿No? Sí Te había un truco Para dejarla donde tú quieras Que es así Y esto igual Pues No tío Pero no No puedo perder todo esto Por lo menos uno Dámelo Madre mía Que pedazo de cacho De trozo Esta tiene pez explosivo Seguro No lo quiero Porque ahora mismo Me cago en tu padre Me cago Porque ahora mismo me revienta Vamos a esquivar la isla O sea Es que me parte por la mitad Siete veces O sea Es que no me interesa Nada Que seguramente pillemos algo chulo Pues seguramente Pero es que Macho Es que no estoy yo ahora mismo En condiciones de nada Todavía de enfrentarte a estas islas Eso es una locura Estas islas son too much Too mucho Pa' los amigos A ver Eso ahí Eh Pff Que más Que más Que más Dejan las piedras Que tampoco las uso tanto Vale Puedo pillar más tablas Y el paquete decorativo Que el paquete decorativo Lo mejor de todo Es que voy a hacer así Y se acabó el paquete decorativo A la Candelero Eh A ver Me falta uno de cristal todavía Eh Vamos a seguir haciéndolo No, 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 no Es que me hostia igual Eh Me había fijado Nada, nada Que quiero esquivarla Esta pedazo de isla Quiero esquivarla O sea No, no estoy yo Para meterme ahí bajo el agua Con el pez este explosivo Que es que Que es que te re No, mira ¿Explosivo o venenoso? O las dos No me acuerdo Ah, bueno Y encima el pajarraco Nada, nada Y encima me busca aquí, tío Que no me acerca a tu isla Déjeme Déjeme tranquilo Déjeme Tranquilo Que yo no quiero saber nada Si me estoy yendo de tu isla Mira, ahí me pega otra No, si me va a matar y todo Es que no me quería acercar a la isla, tío Claro, que me hacía falta Precisamente perder Perder vida Y por lo tanto ahora Perder alimento más rápido No vuelvas, eh Déjeme Pues sí que vuelve, eh ¿Vuelve? Ah, no Vale, ya se ha quedado dentro de su zona Y ha salido de su radio Pues menos mal Espero, vamos Ha salido de su radio A ver Plástico tal Me falta una tablita Con una tablita más lo hacemos Bueno, así Ahora, con esto apuntando Un pelín para la derecha Vamos más o menos recto Me flipa Eh, a ver ¿Qué más tengo que machacar de esto? Vamos a ir quemando Aquí la cosa es que esto No parece que funciona El altorno, eh El altorno No puede parar de funcionar Tiene que estar funcionando siempre Y si tuviésemos una máquina De hacer comida Tampoco podría parar No es el caso Así que nos jodemos Debería estar pescando Pero cara, ponte a acetear una caña En fin Ay, pesado Te va a gustar esta esquina, eh No le estoy dando Ahora Ah, pues sí Sí que le estaba dando Pero no veía saltar la sangrecita Digo, no le estoy dando Pero sí, sí que le estaba dando Esto para mí Ahí está Digo, algo va a salir volando Paquete decorativo Ay, los paquetes decorativos Es la madre que nos parió Vale, a ver Eh, elaborar Vamos, no, espérate Lo primero Vamos a coger esto Vamos a coger esto Me voy a ver un sorbo de agua Y esto se va a tomar viento Aquí, por ejemplo Esto así Esto así Esto así Esto así Esto así No he cogido Ni agua Ni la madera ¿Qué os parece? Ni una cosa ni la otra Vale, eso ya está Full Otro paquete decorativo Que hablemos ¡Qué bien! Pila de libros Joder Dios Siempre había querido Tener una pila de libros Pero soy un analfabeto Y no Y no No los uso Entonces, ¿pa' qué? Vale Necesito comer otra vez Por enésima vez Madre mía A ver Esto vamos a hacer una cosa muy sencilla Y es Esto lo primero Lo he pillado Porque el ají Es grande Porque A tomar viento Ya tenemos el agua Buena ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Voy a tener aquí Tontas y tontas Plástico Me sigue faltando uno Voy a tener hambre Ya otra vez Bueno, voy a comer Bueno, voy a comer Unas cuantas remolachas más Yo qué sé He dicho No puede parar el El alto horno Está parado No está quemando nada ahora Creo Míralo Ah, no Porque Ah, vale Porque sí que tenía algo puesto Entonces, vale Se me perdona ¿No? Ok Hierro Vamos a ir quemando metal Ahí Estoy buestezando Dios Lo siento Siento si alguno lo ve así En alguna hora De esas tontas Y le da por buestezar también Y se lo pego Yo ya digo De primeras Que lo siento Vale Y con esto hacemos Una cosa preciosa Que es así Hala A tomar viento Y con la Esta Pues lo vamos a llenar Otra vez Luego cuando tenga Dos botellas Pues no me hará falta Hacer esto Tan Tan De seguido No he pillado agua No he pillado agua Ah, sí Sí que he pillado Ah, lo que parece Que no caiga ya nada más Vale, vale Pues a tomar viento Pues esto va aquí Y ya estaría A ver ¿Qué tengo aquí? ¿Tengo cobre? No No tengo cobre Creía que había pillado algo de cobre Pero se ve que al final no Plasta vegetal Solo tengo Uno Ah, vale ¿Por qué gasta aquí cuatro? Vale, necesitamos Esto Madre mía Por favor Hazme esa parrilla Primo Quitar Ah, toma Porque os saco la parrilla Hombre ¿Cómo te lo diría? O sea Entre tener la parrilla Y tener eso Que te diga Hombre Pues parrilla Al canto Ah, no tengo madera Me he quedado sin madera ¿Qué me estás contando? No Ah, toma el viento Eh Ahí, ahí Madera, madera, madera Y aquí también A ver Dame esto Y pónmelo aquí Porque te voy a poner a cocinarte Instantáneo, chaval Primero Un hueco de inventario que ganamos Y segundo Una comida que comemos en tres veces Que está de putísima madre Es la hostia Vale, ¿ves? Esa isla ya merece la pena quedarse Me cago en tu padre Un montón de veces Muérase ¿Por qué no se muere aún? Se tiene que morir usted Que lo sepa Le toca ir muriéndose Vale, pues tengo que crear otra Como no tengo todavía la buena Pues tenemos que ir Bueno Que no tengo que hacer nada Ya tenemos de todo Ahí estamos Ahí estamos Vale Pues la comida Dentro de poco estará También cuando matemos al tiburón Podemos poner tres trozos de carne a la vez Que eso está muy bien también O sea, esto ayuda a poder mantener Incluso cuando se te olvide algo Pues ir más rápido Agilizar el proceso de recogida de De comida para su postre en ingesta Vale Ya hemos cogido el buen ritmo Eso hay que decirlo Porque ahora mismo No lo tenemos Ah, claro Tengo que hacer un tornillo Tengo que hacer una Vale Que eso no hemos hecho aún Ni he hecho uno de estos Ni he hecho uno de estos Y esto me falta cobre Y esto me faltan más cosas Vale, ¿dónde está? La bisagra Investigar Y el tornillo Investigar Entonces aprendemos ya La calla buena La pala El El macetero grande El gancho bueno El hacha La lanza de metal Uh Y también el arco Vale, vale, vale Bueno, bueno Bueno, bueno Espérate Que nos vamos a hostiar al final Vale, sí Y no, sí Vale, ya Ya esto es otro nivel, ¿eh? Este es el nivel bueno Que yo quería alcanzar Ahora nos falta Tener recursos Se llama hierro Más cosas Oye, ¿es un marrón? ¿Qué leches es? ¿Es algún recurso? O algo así No tengo ni idea ¿Esto es algo? ¿Se puede picar o algo? No No sé Que parece que sea algo, ¿no? Vamos, que no parece que sea solo decorativo ¿Habrá algo aquí arriba o qué? Melones Nada Nada Parkour Nada por aquí Nada por allá No Esta no es de las que tiene cositas Por ahí perdidas Para recoger Por desgracia Pero está bien La verdad Vale Hora de dormir Llevamos 35 minutazos Por favor Madre mía Ya está Ya tengo Ah, bueno, es verdad Es normal Pero Tenemos el recurso de emergencia Que es nuestro siluro Le pegamos un bocaete Y regenera un montón Y le pegamos un traguito a la botella Y regeneramos otro montón Ahora pillo Vamos a dejar esto aquí Para ver Bueno, me pillo el salmón Crudo Lo pongo a cocinar Le pongo ahí una tablita Para el camino Me pillo el hierro Que creo que Efectivamente lo había dejado ahí Tengo muchísimas cosas Que quemar, tío Que agonía En fin 35 minutazos Nada más, gente Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Hasta el siguiente vídeo Hasta luego, amigos Se me va el tiempo Se me va el tiempo El inicio de este juego Es léntete, eh Pero nada, nada Ya nos hemos encauzado